¡Suscríbete al canal! 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 Encuentra uno textos de muchos años anteriores, de muchos años atrás, encontré uno del 1930, encontré uno del 1850, diciendo, la fiesta se va a acabar, esto está peor que nunca, los toreros no sé qué, los ganaderos, bueno, les arrean con todo. En fin, la verdad es que uno puede extrapolar esos textos a la actualidad y bueno, es exactamente la misma situación la que está viviendo, pero yo creo que hoy vivimos un parteaguas, diría que terrorífico, Carlos, porque primero no podemos oslayar ni dejar a un lado la agresividad de los ataques antitaurinos. Vaya Michoacán estuvo a nada de quedarse, vaya con una de las corridas, me parece, me pareció a mí la corrida más importante del año, quedarse sin ella y quedarse sin toros, un estado tan profundamente taurino, ¿no? Entonces, ese es el primer punto altamente complejo, ¿no? La defensa de la fiesta y además la situación de que, siempre lo hemos dicho, la fiesta se defiende sola, pero la realidad es que no vemos que el público se retrata en las taquillas, no vemos que la afición esté comprometida con su fiesta. No hay esa locura que nos ha tocado vivir a nosotros, de la que hemos hablado mucho y que creo que es esencial, ¿no? Sin esa bohemia, sin esa, sin esa, hablar toro del tiempo, de toros, pues la verdad es que las cosas se van diluyendo en una modernidad, en una juventud, que es la que está yendo a los toros. Pues, pues, no sé a qué, a ver qué se encuentra, a ver qué les sorprende, me parece que es un público que con el tiempo podrá transformarse en algo mucho más taurino de lo que hoy ven, ¿no? Porque hoy van a la fiesta, van a emborracharse, las empresas, algunas empresas se han empeñado en atraer jóvenes, en atraer la, 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 pero se nos han olvidado los taurinos que además, pues, ahora sí que se han estado yendo, no solamente yendo a las plazas, sino yendo a este mundo, ¿no? Entonces, eh, a nosotros nos tocó que nuestros padres nos llevaran de la mano a la plaza, que nos inculcaran la fiesta de una forma mucho más familiar, y eso se ha perdido. Hoy, hoy lo que buscan es, pues, de fiesta de amigos, vamos a los toros, vamos a divertirnos, vamos a emborracharnos, y después, ¿qué pasó en la corrida? Ni se enteran, y además, creo que ni les interesa. Vaya, de todas estas cosas que han cambiado, pues, hoy, simple y sencillamente, no hay actividad en la Plaza México. Vaya, estamos hablando de las cosas que, que, que se han perdido, como la tradición de que las corridas se transmitían por radio, bueno, ya dejemos eso de lado. Hoy no hay temporada grande. Antes de la pandemia, fue la última temporada grande que se dio. Bueno, en la Plaza México vino la pandemia y no ha vuelto el formato de temporada grande, por la razón que sea, cosa que a mí me parece gravísimo. Se dieron corridas aisladas, algunos seriales, ya se le llama incluso a feria, a lo que se ofrece taurinamente hablando como corridas en la Plaza México, cosa que a mí me parece terrible, porque es quitarle toda la categoría que tiene la monumental. Pero la verdad es de que, hoy, por la razón que sea, la circunstancia que sea, hombre, ya ni siquiera tenemos actividad en la Plaza México. Tendríamos que estar en plena temporada grande y, háganle como quieran, la situación es de que, tres años y contando, y no hay temporada grande en la Plaza México. Imagínate cómo han cambiado las cosas. Esa es la afición, no hay temporada. Claro, claro. El reglamento no se ha cambiado y el reglamento marca, cosa que esta empresa se lo ha brincado a placer, marca que la temporada grande debe iniciar o el último domingo de octubre o el primer domingo de noviembre máximo. Ya se rompió, ya nadie le interesa, nadie lo cuestiona, nadie dice nada. La verdad es que la empresa libremente ha manejado toda su, ahora sí que su trayectoria a lo largo de estos cinco, ya cae seis años al frente de la plaza. Y la realidad es que los resultados es que la plaza está cerrada. Es verdaderamente abominable, la verdad es que es desesperado. Hoy hay de todo ahí en la Plaza México, menos Torf. El hermetismo, el silencio, el no pasa nada, el nadie dice nada. Eso ha ido alejando, alejando, alejando y al grado, que es lo que a mí me parecería más grave, es que la gente, los curiosos, los visitantes, los neotaurinos, se están acostumbrando a que la plaza esté cerrada. Empezamos primero con temporadas de novilladas cada vez más pequeñas, después mezclarlas y revolverlas con caballos y sin caballos para no dar ni siquiera las doce novilladas que marca el reglamento, sino brincársela por deladito, ahora sí que por el olivo, para no cumplir cabalmente con lo que esta ciudad me parece que ha tenido por tradición. Yo entiendo, por supuesto, y valoro mucho los esfuerzos por cambiar. Siempre el cambio tiene que ser positivo, pero tiene que ser, yo creo, de alguna manera contundente y los resultados tienen que hablar positivamente y creo que los resultados hasta hoy abran absolutamente de una manera negativa. En esta miniferia, como bien le llamaste, o estos tres, cuatro festejos, bueno, la gente está ávida de ver toros, es congloberar a un grupo de, pues vaya, de nuevos aficionados y traerles una serie de cosas, lo que tú quieras, los convocan, lograron meter en la tarde de Morante de la Puebla, me parece que creo que 30 mil almas, una gran entrada sin duda, pero el problema no es meterlos, el problema es conservarlos. ¿Qué va a pasar para que esas 30 mil almas vuelvan a los toros y que vuelvan cada ocho días y que vuelvan a aficionarse y que vuelvan a demandar y a crear una fiesta profesional? Todo lo contrario, la verdad es que hemos caído en un letargo que vaya, si amplías el espectro, Carlos, que obviamente tú lo vas a poder explicar muy claramente, a todo lo largo y ancho del país, son muy puntuales las plazas que tienen éxito, el resto no están funcionando. Sí, y un universo muy pequeño, ya de público cautivo que va a las plazas de toros, además. Hay una cosa que está sucediendo también y es la poca exigencia de ese público que está, por supuesto, bienvenido a las plazas, los que acuden, pero que no entienden absolutamente nada de lo que está sucediendo en el ruedo y eso a mí me parece muy preocupante. Bien dijiste algo, las estructuras, este sistema que maneja la fiesta actualmente, se olvidó olímpicamente del taurino, se olvidó de ese aficionado que durante muchísimos años conservó sus derechos de apartado, heredó la fiesta y la heredó a sus siguientes generaciones, ese aficionado que hacía el esfuerzo por estar ahí en la plaza, por inculcar realmente a los suyos, a los cercanos la fiesta, todos esos fueron olvidados. Hoy ese aficionado no existe para los empresarios, y lo digo así, abiertamente y tristemente, tanto así, y por qué lo digo, porque hoy la exigencia, repito, es nula en una plaza de toros. Hoy se va todo con señales menos a atender lo que está sucediendo allá abajo y eso a mí me parece que es gravísimo porque, pues ya le he encontrado en el caminito, con esto de lo de la pandemia y el gran esfuerzo que hacen los ganaderos, que sí lo hacen los ganaderos. También, entonces, pues ya se está volviendo en muchas plazas, con sus honrosas excepciones, por supuesto, pero pues ya se está volviendo esto un cachondeo en la poca seriedad que hay en la presentación de las corridas, la mayoría manipuladas, muchas de ellas visiblemente manipuladas, sin ser científicos o genios de esto, y todo el mundo, bueno, pues entre menos se arriesgue, entre menos ya puedan arriesgar, pues sí, arriesgar en el ruedo, pues mejor, ¿no? Y todo el mundo anda en la cómoda y esto ya me parece que es realmente preocupante. Mira, y es que tan fuerte es lo que dices, Carlos, que basta con mirar de las que están abiertas las tres plazas más importantes, por supuesto, después de México, no me cansé de decirlo nunca, aunque esté tan mal, México seguirá siendo el referente mundial y la Catedral de América, sin duda alguna, pero a pesar de estar cerrada, Guadalajara, importantísima, por supuesto que pelea siempre y quiere conservarse como la primera del país, Aguascalientes y Monterrey. Acaban de festejar, vaya, eventos importantísimos, la Feria de Octubre, la Feria de Calaveras, Monterrey, que se reabre con ilusión, y voltea uno a ver las mismas galaderías, los mismos toreros, los precios exorbitantes, donde ya se les olvidó que la fiesta es del pueblo y por supuesto que lo pagan en el tendido, porque da mucha tristeza ver una plaza de la importancia de Guadalajara, con malos resultados de este extraordinario indulto de Héctor Gutiérrez al toro pontífice de Jaral de Peñas, que fue, yo creo, lo más relevante. Pues la plaza, ni un tercio de plaza. La realidad es que el aficionado no se está retratando. ¿Por qué? Porque los precios en una situación post-pandemia como la que vivimos, la situación económica de México, pues vaya, solamente un grupo selecto puede pagar esos precios para ir a los toros. Y los empresarios prefieren ver la plaza a un tercio de plaza con un poquito de menos pérdida que llenarlo. La verdad es muy triste. Volteas a ver Monterrey, híjole, de verdad, tristísimo ver lo que echaron a un torero como Talavante y lo más triste es que Talavante hubiera aceptado, hubiera tragado con lo que le echaron. De verdad, ¿dónde quedó la vergüenza y la dignidad? Vienen a León a otros. Esa es una burla. No tienen vergüenza, ¿sí? Y bueno, para rematar Aguascalientes, no pasó nada en Aguascalientes. Es una feria que ha sido referente mundial. Pues vaya, no vemos que vaya a recuperarse porque este, este sería el de Calabreras, pues siempre también es muy esperado, muy socorrido. La gente va, se ha hecho una tradición a lo largo de los últimos años, pero es la antesana de lo que va a pasar en la feria de San Marcos, ¿no? Entonces, el problema es la visión que se está teniendo cada vez más lejana del pueblo porque los precios son descomunales. y no obviamente por hablar de la empresa que comanda esas tres plazas, pues es la misma, ¿no? Y hablamos siempre de que hay una, pues vaya, una administración de las plazas importantes en una sola mano siempre tiene mucho peligro porque no hay competencia y no la permite y además permea, por supuesto, hacia otros lados. Hay que voltear a ver, por ejemplo, lo que pasó en Pachuca, la feria de octubre, pues un esfuerzo que no sirvió absolutamente para nada. La realidad es que, pues unos triunfos se ven en el ruedo y nada más. La gente no asistió, son fracasos de tamaño en la plaza. ¿Por qué no fue la gente Pachuca tan cerca de la Ciudad de México? En México no hay toros, tienen todo para llenar la plaza y la gente simplemente no le interesó la oferta, van con lo mismo, yo no sé, pero fue otro fracaso. Y además de la hora para Pachuca justamente el aniversario de la plaza donde está Alfredo Ríos el Conde, donde está Julián López el Juli, donde está José Lito Adame. Volteamos a ver los precios, yo tenía ganas de ir, pero perdón, la situación económica no me permite asistir a este magno festejo, la verdad es que es bueno que una nueva empresa tome la plaza y quiera hacer un esfuerzo, ojalá que la gente le responda, pero vaya con los boletos de general más baratos a 400, 500 pesos, pues es muy difícil porque uno va con su familia, uno normalmente no va solo, entonces el gasto de gasolina, casetas, comida, lo que gasto dentro de la plaza se vuelve inalcanzable. la realidad es que las empresas están empeñadas en que no haya afición, estamos de verdad en vez de buscar motivarlos, repetir y que haya constancia pues cada vez más aislados los festejos, las ferias y cada vez más solitarios. dices mejor hago mi súper para como está también ya el tema de la inflación tan complicado, yo creo que todos lo hemos visto una y otra vez, pero hablamos de tantas cosas y además el público, bueno, insisto, pues ya parece ser que se conforma con lo que le den y decías que bueno, pues hay triunfos pero no sucede nada y es que los triunfos que se dan en las plazas hoy día en nuestro país ya no trascienden, no trascienden, no sucede absolutamente nada porque también como resultado de todo esto que ha cambiado tanto, pues hoy más que nunca los medios de comunicación están completamente fuera de las plazas de todos. Fueron años donde no se cuidó la relación con los medios o no les interesó, me quedo más con la segunda, donde no les interesó y hoy no hay absolutamente nada de información en los medios masivos porque los medios masivos seguirán siendo los medios masivos de comunicación. Sí, por supuesto están las redes sociales, toda esta tecnología que debe de aprovecharse para llegarle a todo tipo de público, bienvenida, pero algo sucede que los triunfos Eduardo en las plazas no trascienden, pueden cortarse orejas, puede haber cosas interesantes porque si las hay nadie dice que no, pero sucede algo que simple y sencillamente pues no pasa nada, ¿no? no pasa nada con lo que sucede en una plaza y eso me parece gravísimo, ¿no? Es que hemos caído en la misma comodidad que bien expresabas hace un momento, Carlos, la verdad es que el africionado también se ha vuelto comodino, no lee, no le interesa, ¿no? la realidad es que se conforma con la notita que ve en las redes sociales, si acaso le interesara la nota se mete al portal, pero normalmente su visión es como tienes el celular atrás, 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 pasa, pasa, pasa y no se compromete a nada. Se queda con la reseña que siempre he criticado, nunca me ha gustado, por años lo hablamos en los espacios taurinos, la reseña de Aviso y dos orejas, entonces, un resumen de dos palabras por cada matador y el encierro siempre la misma, disparejo, pero cumplió, no entiendo, la verdad es que eso es dramático, Carlos, porque no solamente a nivel taurino, sino a nivel nacional, el ciudadano promedio no lee, y si no leemos estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos, yo creo que eso es uno de los puntos más categóricos que me gustaría resaltar, ya no hay prensa escrita, la que hay francamente poco rescatable, son sacanotas de los cuates, de los amigos, ya no hay prensa, ya no hay prensa, no hay análisis, o sea, yo de verdad, ya no hay crítica, no existe la crítica, hoy hay, ni hay argumentos, no hay nada, ¿no? Y todos, hay que apoyar a la cómoda, a la empresa que lleva prácticamente hoy hay public relacionistas, que manipula todo exactamente, entonces, más que críticos, gente que promociona la fiesta, y no está mal, pero esa otra parte jamás se debió de haber perdido, porque los toros, a diferencia de lo que me digan, es un espectáculo muy diferente, y necesita crítica, como necesita ser velada y protegida por las leyes, porque así es el espectáculo, por más privado que sea, bueno, pues así también necesita su crítica, pero todo eso se perdió, todo eso, todo eso de pronto, de la noche a la mañana, pareciera ser que no interesó, que, 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 o que ya no servía, ¿no? para lo que se, se, se pretendía hacer, que yo sigo sin entender al 100%, que es lo que se pretendió hacer en los últimos años con la fiesta de los toros, ¿por qué? Porque hoy tenemos como resultado esto, son pocos, pocos los toreros, ¿sí? Y muy pocas las ganaderías, que lidian, porque lidian exactamente las mismas, sabiendo una cabaña, pues en teoría, amplísima en nuestro país, y bueno, pues ahorita surge un Isaac Fonseca, ahorita está en un gran momento Leo Valadez, Arturo Gil, ojalá y sea un torero también que pueda meterse a ese círculo de nuevas caras, de nuevos rostros, que de pronto, bueno, pues nos sacudan y nos muevan y nos llenen otra vez un poquito la esperanza de que esto pueda, pueda cambiar y pueda resurgir, tiene otra oportunidad más de forma natural la fiesta con estos nombres, con estos rostros, pero si no se les toma en cuenta, si no tienen cabida en las plazas que maneja solamente un grupo porque pone a sus toreros y a sus ganaderías, pues entonces no va a servir absolutamente de nada, ni que salgan estos ni que vengan otros, ¿por qué? Porque durante cuántos años, Eduardo, la oferta es muy pobre, es muy corta, es repetitiva de toros para el público, ¿cómo darle la vuelta a todo esto? pero fíjate que además no solo repetitiva sino además es pan con lo mismo, parece que lo que puedes ver en otra plaza es lo mismo que viste la feria anterior, la temporada anterior, ves una especie de cliché donde ves a los toreros iguales, los toros iguales, lo mismo ya lo viste, por eso la gente se aburre, yo, mira, tengo una reflexión importante, se cumplen no sé, 17 años, no recuerdo cuántos años de la muerte de David Silvetti, por su propia mano, a la edad de 48 años, 19 años, 19 años, 19 años, jovencísimo muerto, y te pones a ver, Manolo Martínez murió a los 50 años, muy joven, Corro Rivera dio un infarto a los 50 años, Miguel hace 5 años, igual de 50 años, ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué nuestros toreros una vez que lograron la cumbre que vivieron, algunos decidieron por su propia mano, otros por desgaste del cuerpo, por los excesos, por las razones que quieras, pocos son los que se conservan, por supuesto, Eloy es un ejemplo extraordinario de longevidad, de cuidarse, de compromiso, y de verdad, digo, ahora que lo volvimos a ver en la frase de Cinco Villas, a mí me volvió loco ver a Eloy, porque de verdad, fue el mismo, yo desde hace, de verdad es que si los toreros actuales se hubieran tomado el tiempo de ir a verlo, lo que aprenderían de verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué esos toreros que se desgastaron tanto, que vivieron con tanta pasión, ¿sí? Llenaban las plazas, a pesar de repetirlos, porque si tú ves en las estadísticas que Paz Descanse se dan Lourdes Quirós durante tantos años, ves los carteles y eran los mismos, los nombres eran los mismos y a lo mejor las ganaderías, no pecaría también decir que era un grupo de 20 o 30 ganaderías las que ellos toreaban, pero donde toreaban estaban las plazas llenas, es inolvidable, lo hemos hablado muchísimas veces, Manolo Martínez, la Plaza México, esa temporada, la última, el doctor Graona, de 12 tardes, actuó 7 y las llenó, entonces, a ver, la reflexión es mucho más profunda, o sea, no solamente buenos, buenos toreros sin duda lo son, capaces lo son, un toro bravo, extraordinario, puede ser, también vamos a pensar que lo tengamos, pero ¿qué está pasando? ¿Quién la planteas en esta fórmula? Si queríamos hacer una reconversión, bueno, pues yo recuerdo de entrada que las temporadas de anovilladas eran de al menos 25 a 30 anovilladas al año, donde el que triunfaba se repetía, entonces la gente empezaba a hacerse y empezaba la costumbre de ir a un torero. Fórmula que ya no existe, bueno, desde hace mucho tiempo, no sé por qué, dejó de existir, que el torero que triunfaba repetía inmediatamente al siguiente domingo, no, pues no, no existe, por más de que sea sobre la mesa, pues pareciera ser que no se quiere ver o no entiendo, pero hablabas de estos toreros, pero estos toreros, por ejemplo, Manolo, Eloy, Curro, la última enorme gran generación de figuras, llegaron a matar todo tipo de toros, o sea, hubo unos carteles y todo tipo de toros llegaron a matar, claro, Manolo al final, bueno, se agarró tres, cuatro o cinco ganaderías predilectas, pero no una, o sea, varias, San Martín, Mime Aguapa, Garfias, vaya, Eloy Cabasos Garcias también, en fin, pero llegaron a matar todo tipo de corridas, todo tipo de corridas, o sea, la fiesta era muy amplia, muy extensa, bueno, para empezar hablamos de un grupo de cinco figurones, los últimos del Torea, ¿no? Y después se redujo a tres, con los últimos tres grandes, ¿no? Miguel David y Jorge, pero había una oferta grande, insisto, esa oferta que hoy ya no existe, los manos a manos se dejaron de dar de forma natural, ¿por qué? Porque ya no hay rivalidades, ¿cómo va a haber rivalidades? ¿Cómo se van a hacer manos a manos naturales? Si pues un día triunfa uno y para que vuelva a repetir aunque triunfa uno, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces las cosas se diluyen, a la gente se le olvida, los medios de comunicación dejaron de cubrir la fiesta de los toros, la televisión no existe con el tema taurino, hoy menos que nunca, esos, entonces, o en aquellos entonces, pues en programas de televisión de todo tipo, de todo corte, ahí estaban los toreros, las corridas se televisaban, las corridas se radiaban, había programas especializados de toros, había prensa taurina, planas y planas dedicadas a las corridas, a las figuras, en fin, etcétera, todo ese gran aparato mediático se fue, se esfumó, entonces, ¿cómo queremos que los triunfos se difundan, se masifiquen? ¿cómo queremos que los triunfos de los toreros trasciendan? No van a trascender, perdón, por más de que digan, y hoy más que nunca, en las redes sociales está el ataque antitaurino de una manera tremenda, por las redes no va a trascender lo que sucede hoy en la plaza de todos, se necesita de la otra parte, pero la otra parte resulta, pues que, ya, se acabó, se esfumó, grandes empresarios que apostaron por la fiesta en los últimos años, no se quisieron aprovechar, hoy ya no están, incluso hoy ya no están físicamente en este plano, entonces, ¿de qué tamaño es la situación que está ocurriendo o que tiene la fiesta pendiendo de un hilo? Pues es gravísima, ¿no? Es delicada. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema. Estamos aquí en Encaste TV. Amigos, continuamos aquí en Encaste TV. Eduardo, hay una buena defensa legalmente hablando de la fiesta de los toros, pero yo me pregunto, ¿tenemos una fiesta a la altura de esa defensa? Porque si no, ¿qué estamos defendiendo? No entiendo. Bueno, qué gran reflexión, qué gran pregunta, Charlie, la verdad es que tiene razón, la verdad es que son auténticos paladines el esfuerzo que ha hecho Manuel Ciscos con Tauromaquia Mexicana y todo su grupo de trabajo, la manera en que se han ido ampliando a todo el país, haciendo un capítulo en cada estado que defiende localmente la fiesta, tienes razón, es de verdad extraordinario y vaya prueba de ello es lo que pasó ahora en Morelia, pero si te fijas es exactamente el mismo concepto de lo que hablábamos de la Plaza de Toros México donde logran meter 30 mil personas porque vienen porante de la Puebla, todo el mundo lo quiere ver por supuesto, más allá de gustos y lo que quieras, todo el mundo quería estar en esa corrida y ¿qué es lo que pasa? Que no hay ese enganche para regresarlos, para que sea continuo, para que estén yendo constantemente y justamente creo que en Morelia les acaba de pasar lo mismo, o sea, sí, apenas por una diferencia me parece que tres votos lograron salvaguardar todo, pero la realidad es que ellos siguen avanzando, cada vez nos comen más terreno, pero bien lo dices y una vez que lo logran, que lograron defenderla, Morelia me parece en un cartel que bueno, ya lo platicaremos también con detalle, me parece el cartel del año, me pareció que fue una homberada a todo el tiempo, indiscutiblemente, fue excepcional, la realidad es que contra todos y contra viento y marea y contra la opinión de todos se logró algo importantísimo, único, yo creo que en la historia del Toreo debe haber muy pocos casos, desconozco si hay alguno similar, pero lo grande es eso, que justo con el riesgo de que la plaza se cerrara, lograron dar la corrida, pero lo preocupante es, claro, la fecha, la tradición se incomodó con los días, la gente terminada al puente, tenía que regresar a trabajar, entonces tuvieron que apostar exclusivamente a público local que pudiera asistir a la plaza, la verdad en otra fecha quizá podría haberse logrado una mejor entrada, pero esa es la parte preocupante, o sea, cuando un cartel de ese nivel se presenta, yo recuerdo en otros tiempos de ese tipo de carteles, llámale el que quieras, eran de respuesta de la gente sí o sí, no importaba si trabajaban al día siguiente, no importaba si tenían que tomar carretera, no importaba nada, importaba estar ahí, ser testigo de esa historia, y hoy lo que pasa es que como ya no hay locos como nosotros, a lo mejor que pase lo que pase ahí estaremos y ahí estaríamos y no fallamos, aunque haya que viajar toda la noche, aunque haya que desvelarse, aunque haya que llegar cansado, no importaba porque iba uno a buscar esos milagros del arte, y hoy creo que a la afición te digo, se ha dormido tanto, se ha letargado tanto, ah, es que me voy a enterar por la transmisión en internet que hacen, me voy a enterar por el Facebook, toro por toro porque alguien lo está mandando, ya no tiene caso que vaya, entonces, la gente ya no está enamorada de ver lo que sucede en el ruedo, ya no hay esas gestas, esas locuras que hacen que uno no se lo quiera perder por nada del mundo, o sea, basta recordar la Plaza de Toros México que está a punto vaya de cumplir un aniversario más, estamos a escaso dos meses, tres meses de que se cumple otro aniversario de la Plaza de Toros México y basta recordar cómo empezó, cuántas novilladas, de verdad invito al público que investigue cuántas novilladas se dieron en la primera temporada, entonces, la Plaza México tenía vida, tenía actividad y hoy, pues la verdad, me interesa, entonces, creo que es parte de lo más grave, el hecho de que las empresas se han vuelto también cómodas a presentar un cartelito con los toreros de siempre, con los toros de siempre, lo que garantiza, ya no nos arriesgamos a sorpresas, ya no nos arriesgamos a locuras, ya no le apostamos, ya simplemente cumplimos con lo que en teoría debe ser, porque además tenemos asegurado ese 25, 30%, o sea, ese cuarto de plaza, tercio de plaza, por el que medio salen los gastos, donde no se pierde o no se pierde tanto y lo demás, no importa, no hay inversión en novilladas, no hay inversión en una serie de cosas que se requieren para que la fiesta camine, para que la fiesta avance, para que los ganaderos estén lidiando, porque al final tienen que dar lo que les queda o sabes que los he hecho chicos, porque ya si se van a grandes me cuestan el doble y ya no puedo invertir eso porque no me lo van a pagar, entonces, ¿cómo te lo voy a pagar si no meten la gente a la plaza a los toreros, que también hay que bajarles el caché, porque ahorita con la pandemia no hay dinero y si les paga de alguna manera precios accesibles, yo no tengo ni idea cuánto le esté pagando, particularmente el caso de Juli en Pachuca, no sé cuánto hacían su honorario, pero yo recuerdo que él tenía un caché muy, muy elevado, entonces imagínate una inversión de ese tamaño va a ser muy difícil recuperarla en la taquilla, claro, con un torero como él, cobra lo que cobra, pues obviamente los precios se van para arriba, pero ¿qué es lo que pasa? Haciendo simples matemáticas, si ponen el precio más barato en 500 pesos, ¿sí? El sur general, 500 o 600, no estoy seguro por ahí de la publicación, imagínate cuál es el precio por medio del boleto, entonces están apostando a que no va a haber más de 2, 3 mil personas, ya de entrada no están buscando el llenazo, no están buscando el no hay billetes, ¿por qué? Pues porque con esa lana esperan sacar adelante los honorarios de los toreros y el costo de la papeleta, pero una empresa que no tiene la ambición de ganar dinero, pues vaya, cómo va a funcionar, cómo va a dar resultados positivos, cómo va a darle continuidad a la fiesta si solamente va por el esfuerzo mínimo, por cumplir, por pararse el cuello, por decir yo tengo la plaza pulana, yo la doy, pero salgo a penitas por mi gasto, una empresa que no gana dinero no puede funcionar. Entonces, tenemos una fiesta que cada vez se ha vuelto menos profesional, menos rentable, entonces, no podemos hablar de una industria, señores, y con números estratosféricos como los que manejan, perdón, yo no sé dónde se aventaron esos números, pero, bueno, industrias de otra índole quisieran, los números que presumen la tauromaquia y no es así, la verdad es que no es así, yo no lo veo de esa manera, ¿no? Y sí veo cada vez más alejada esa posibilidad de que la fiesta recobre el rumbo para ser exitosa, sea rentable y que sea profesional, aunque muchos se vayan a molestar con esto. Bueno, la verdad no le gusta a nadie, ¿no? A veces es duro, además, es muy, muy chistoso, yo ahora me he aficionado a estar leyendo comentarios de mucha gente que sin ningún fundamento sueltan barrabasada y media, barbaridad y media y te pones a pensar en lo poco preparados taurinamente que pueden estar en las pocas entendederas, en la poca dimensión que tienen los comentarios que hoy por hoy con la facilidad de las redes sociales los sueltan con una simpleza brutal, ¿no? Y la realidad es que cuando lees esos comentarios de verdad te quedas pensando bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué están viendo? Y además, si tú te atreves a criticar algo o a alguien el enemigo está dentro solo criticamos no vamos a la plaza por ahí leí alguien ay Dios de mi vida se le ocurrió poner además conocido amigo o sea, si no vas a la plaza no puedes si no vas a la plaza no puedes criticar imagínate, a ver, yo no puedo ir a Madrid y resulta que aunque vi la corrida no puedo expresar mi opinión perdón, pero si la fiesta de los toros algo tienes pasión ¿sí? oye, yo no puedo tener vaya, me está pasando a lo mejor con amargura lo voy a decir pero me está pasando lo del ganadero aquel de la época de Juan Belmonte que decía cuando alguien se acercó a hacerle algún comentario le dijo mire, de toros yo hablo con cuatro personas y usted no es una de ellas así me está pasando ya no, 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 para qué discuto la verdad es que es terrorífico y está ocurriendo también Eduardo tristemente que uno cada vez con mayor frecuencia se encuentra a gente que ya no va a las plazas definitivamente dejó de ir dejó de interesarle el tema a taurino no le gusta si se llega a enterar de alguna manera lo que está viendo en las plazas actualmente lo que sucede en la fiesta brava mexicana hay mucha gente que está completamente a disgusto casi casi al grado de decir bueno no soy antitaurino pero ya no me gustan los toros no me gusta lo que me están dando punto se acabó y uno dice ¿cómo es posible? es que esto cambió muy rápido no hemos podido tener el tiempo de platicarlo ¿no? ok se llegó el tema de la pandemia sucedió lo que sucedió no sabíamos que iba a pasar vaya con nosotros pero de alguna manera la vida se reactivó y la vida hoy afortunadamente está en un cauce normal y todas las industrias todos los espectáculos ¿por qué convive la fiesta? aunque la quieran poner en otro lugar ¿no? la fiesta convive con los espectáculos públicos con la demás oferta de entretenimiento bueno pues sí a todo a todo le pegó el tema de la pandemia de una manera terrible a todo sin excepción pero pues ya pasaron años las cosas cambiaron y prácticamente todo se reconstruyó de una manera que salieron adelante y que hoy gozan de cabal salud ¿por qué la fiesta no? pareciera ser que en lugar de aprovechar ese tiempo de reingeniería de renacer como el ave fénix pues la fiesta no perdónenme le pusieron tape al cassette pasó la pandemia y le quitamos el la pausa ¿qué se dice? pausa y volvemos porque sigue exactamente igual es más no yo creo que un poco para atrás todavía perdiendo perdiendo mucho margen en muchos aspectos en comparación con todo lo demás porque si te tienes que comparar con todo lo demás por favor por supuesto un sensor que me parece importantísimo para respaldar las palabras que estás bien analizando Carlos es lo que pasó en Morelia yo me pregunto ¿hace cuánto no teníamos un novillero que volviera loca a la afición española que reventara Sevilla Madrid Pamplona perdón ¿hace cuántos años? el maestro Fermín quizá curro novillero sí pero un novillero que volviera locos a todos que tomara la alternativa que regresara a Madrid ¿hace cuánto no lo teníamos? y en vez de respaldarlo y de ir todos a verlo ah no lo vemos por internet nos esperamos a ver quién hace la transmisión se encierra con seis toros porque no había con quién alternar porque nadie dijo venga yo voy con usted matador y porque este buen amigo se gasta sus datos ahí transmitiendo como puede pero vaya pues ya lo ven bien o normal o las empresas que deberían de verlo de otra manera o sea el esfuerzo de Santoyo es tremendo insisto se gasta sus datos pero todos en la cómoda alrededor de todo este es un ejemplo más entonces pues realmente yo me he puesto a pensar muchas cosas no sé si vuelvo a ver algún día una temporada grande en la Plaza México ojalá se abra ojalá se arregle el tema y vuelvan las corridas pero y si no vuelve una temporada grande y le van a encontrar el modito pues mira damos la guadalupana la del 5 por ahí otras en verano o armamos un cartelito por mes y se acabó el asunto señores porque sale mejor y aprovechamos la plaza para dar otros espectáculos está bien digo la poca no sepa lo que sea pero imagínate y no creo estar fuera de la realidad diciendo lo que estoy pensando y sería que no volviéramos a tener ya nunca más un formato de temporada porque entonces la 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 categoría la grandeza de la Plaza México pues va a quedar en historia pues bueno la ventaja es que nadie es eterno ellos tal ojalá y no sí pues no sé si nos toque como bien dices pero yo creo que en la Plaza México hace tiempo que está pidiendo a gritos un cambio porque los resultados no son ni cercanos a lo que como taurinos y como aficionados esperamos de nuestra plaza sí porque esa plaza ha sido nuestra casa ha sido nuestro hogar ha sido nuestro vaya refugio nos ha dado muchísimo nos ha hecho crecer como personas como aficionados como familia en muchos sentidos y hoy simplemente yo yo a mí me duele verla cerrada y creo que a muchos aficionados a los toros que amamos la Plaza de Toros México nos duele lo que está pasando con ella nos duele el fracaso terrible que están viviendo porque si no lo quieren ver se los recordamos es un fracaso absoluto la Plaza de Toros México de cinco años para acá la realidad la realidad es que no ha funcionado no hay nada positivo o sea claro y si el corazón falla si el corazón falla Eduardo pues falla todo lo demás así es o no pasa nada con todo lo demás y México la Plaza México es el corazón de la tauromaquia en nuestro país si eso no funciona así es pues bueno Eduardo te mando un fuerte abrazo acartelado estamos claro que sí con gusto para seguir hablando de todos encantado de la vida ya sabes que me apasiona y yo feliz de estar aquí charlando contigo muchas gracias yo soy Carlos Flores hasta la próxima semana buenas noches y pásala muy bien en un capas de entender en un cosmos de planetas